y bueno mi gente bonita hoy en esta ocasión nos encontramos en el sitio amatepec estado de mexico y pues allá está ahí al fondo podemos ver el bonito río con bastante agua y pues aquí vamos a ir a bañar mi gente bonita así es como como luce había personas seguidores de aquí del sitio que me habían dicho que querían un videito de este bello lugar pues aquí lo tienen saludos para todas estas personas que son de aquí del hermoso sitio sitio es amatepec estado de mexico la escuela cuantos estudiaron en esta escuela aquí abajo en sus comentarios saludos a todas aquellas personas que pasaron por esta carretera yo creo que este es el camino para muchos de por acá de nosotros que somos del sur del estado de mexico y pues tenemos muy muy bonitos recuerdos de estos bellos lugares ahorita los traigo por acá vamos a ir al río vamos a bañar vamos a grabarles un poquito a ver cómo está todo el ambiente por acá miren este es el río mi gente bonita y pues hay bastante gente y bueno de este lado podemos ver que tenemos un restaurante nuevo que apenas se abrió es una palapa y pues acá de que lado el río con varias personas disfrutando de este hermoso lugar y bueno por ahí podemos ver ambiente familiar ambiente 100% tranquilo los pinzanes miren cuántos conocen los pinzanes ahí está marisquería las palmas y bueno pues vamos a ver ahorita y bueno pues aquí vamos llegando al río el río del sitio el sitio amatepec estado de mexico les decía y pues un saludito para todas las personas que nos ven de este lugar de y pues de todo el mundo mi gente chula bonita les voy a grabar un poquito de por acá y así es como los chiquitines disfrutan ¡Ali! 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 ahí mi adorada madre ya bañándose acá los pequeñitos miren qué bonito se ve y bueno mi gente bonita así es como se encuentra este bello lugar miren dígame quién se le antoja bañar aquí de hecho pues yo lo hasta me imagino para una hermosa sesión de fotos ahorita pues realmente desde lejos se veía que tenía bastante agua el río pero pues ya está bajito el nivel y pues miren qué bello cuando el agua es más abundante pues yo creo que llega hasta estas piedras y miren les voy a enseñar para acá qué bonito esto es el río del sitio ahorita pues por acá el calor es muy intenso es fuerte así que pues una refrescada no nos cae nada mal miren qué hermoso díganme ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿qué opinan sobre este lugar? déjenme aquí abajo en sus comentarios quién se bañó aquí qué recuerdos tienen de este lugar que yo con muchísimo gusto los estaré leyendo a cada uno de ustedes y pues claro que sí les estaré contestando mi gente bonita que pues yo con todo cariño les estoy grabando este video esperando sea de su agrado me dicen que por aquí hay muchas mojarras pues realmente no trajimos tarraia y pues tampoco venimos preparados para pescar pero pues sí se ven algunos animalitos que por ahí andan corriendo algunos mojarras entonces pues quería grabarles un poquito de lo que es esto que se puede disfrutar por acá en el rancho en el sur del Estado de México realmente yo me siento orgullosa de dónde pertenezco miren hasta las gallinas tenemos aquí como invitadas especiales ¿quién conoce esto? pero miren les voy a hacer un desafortunadamente pues con lo que les grabo no es de muy buena calidad pero miren estos se llaman pinzanes guamuchil por acá si ya no tiene mucho pues porque los más bajitos pues yo creo que es lo que más rápido consume la gente que viene por acá pero ya vemos unas familias bañando por allá está el puente miren el puente de la carretera y bueno pues así es como luce este maravilloso lugar mi gente bonita vamos a bañarnos a darnos un chapuzón y pues ahorita les grabo un poquito más y bueno amigos pues ya nos vamos a bañar ya tengo aquí al amor de mi vida mi pequeñita nos vamos a bañar nos vamos a resumir un poquito en el agua ella feliz de estar aquí en el agua en la arenita en el río la primera vez que ella se viene a un lugar así y bueno pues ojalá les haya gustado ahorita me voy a resumir para allá lo más hondo a ver qué tal está y pues a ver está muy bonito el lugar la verdad y bueno a las orillas del río vemos que un hombre se está bañando muy enjabonado con mucha afición bañando oiga señor con que jabón se baña sote que tal gente este hot sote es para todo miren le gusta si sote orale ahí está mi gente bonita así se baña la gente por acá en el rancho en el río con jabón sote suscríbanse al canal amigos pues nos vamos a resumir y bueno amigos pues vamos a pasar aquí nos dijeron unas personas que estaban antes que ya se fueron que esta era la poza más honda yo sinceramente no conozco aquí porque pues es la primera vez que vengo a este río pero pues vamos a ver a ver que tal véngase véngase conmigo ay está calentita el agua y está deliciosa se siente hondito miren aquí estoy de pie ay ay si está hondo hasta aquí ay que rico por abajo listos me esperen un instantito una dos suscríbanse suscríbanse a mi canal gente bonita así son las maravillas que se pueden disfrutar por acá en el rancho aquí está hondito vénganse los que tengan que vivan por acá cerca vénganse este es el río del sitio mírenos aquí me llega el agua estoy de pie y creo que entre más abajo está más hondo así que disfrutemos de esto bonito que la naturaleza nos regala aquí pueden nadar pueden disfrutar con la familia con los pequeñines traer comidita y bueno pues siempre cuidando la naturaleza llevarnos nuestra basurita a casa y tratar de conservar esto pues de la mejor manera porque pues podemos disfrutar no solo nosotros sino muchísimas personas más y animalitos viven de esta agüita hasta aquí mi gente bonita saludos a todas las personas que nos ven de aquí del sitio y que tengan recuerdos de este bonito lugar gracias por todo el apoyo que me han dado en el canal de verdad se los agradezco muchísimo compartan este video con sus familiares con sus amistades con sus seres queridos en sus redes sociales créanme que no les va a quitar más de un minuto es completamente gratis y a mí me van a ayudar por toda la vida por aquí les dejo mis redes sociales suscríbanse síganme en instagram que por allá estoy muy activa y voy a tener un sorteo recuérdanlo gente bonita aquí me despido muchísimas gracias por todo el apoyo nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye bye dígame quién se le antoja bañar aquí de hecho pues yo lo hasta me imagino para una hermosa sesión de fotos oiga señor con caja de voz se va a ver mi calma mi cabocita así son